Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Europa Universales 4. Si os acordáis en el episodio anterior estábamos en guerra con Francia, lo bueno es que tiene un entusiasmo de guerra muy bajo y realmente ha llegado un punto en el que no vienen, no han venido ningún enemigo así. Así que lo que vamos a hacer pues es simplemente eso, esperar a que vengan y pues intentar conquistar todo lo posible y de alguna manera pues conseguir una paz blanca o lo mínimo que podamos. Así que vamos a darle. También nos habíamos mandado a colonizar aquí y aquí. Si mal no me equivoco. Vale, teníamos todo eso en bajo. Vamos a devolver préstamos. Esto voy a dividirlo porque... Si no va a tener desgaste. Vale. Ahí bajamos. Comerciando con tabaco. Vamos a mejorar relaciones aquí. Voy a mejorar relaciones con los de mi entorno. Para que no entren conmigo en guerra y demás. Vale. Vale, con tierrobrón, ni con Ford, ni con los de Swag estos. Pérdida de uno de ferocidad, uno de hostilidad. No me acuerdo en dónde, pero bueno. En estos, bueno. Si pierde uno de ferocidad, mejor para nosotros. Vamos a ver si podemos devolver préstamos. Aquí pagar una deuda. Listo. No, no. Vamos a rehusar. Uy, ha bajado. 36%. Eso está bien. Pero aún siguen pidiendo paces altas. Eso significa que aún están fuertes. Puf, es que no sé qué hacer, señores. O sea, ahora mismo lo único que podemos hacer es esperar a las colonizaciones y demás. Pagar los préstamos. Que es lo que estoy haciendo ahora mismo. De hecho, creo que sería ideal subirlo un poco. O sea, para que por lo menos se vayan recuperando. Algo así, por ejemplo. Y así se van recuperando, aunque sea poco a poco. 2,13. Vamos a bajar la inflación para cobrar un poco más. Diplomático mejor. Me piden un 12%. No. Bueno, un 12. No es un 12%. Son un poco más, pero... Hostia, están perdiendo. Eso es que han entrado en una guerra, pero con quién. Contra Holanda. Bueno, Países Bajos. A ver. En guerra con Países Bajos. Escribales, Suiza, Orden, Libón, Brandenburgo, Inglaterra, Inglaterra, Argentina, Brandenburgo, Brunswick, Pomerania, Sajonia, Austria y Ferrari. ¿No? Creo que sé lo que ha pasado. Ha atacado al Países Bajos y se le ha metido todo el sacro. Normal. Normal que esté perdiendo. Lo que no sé es cómo irá de soldadesca. Francia... Se la han comido. Jolín, eso sí que es comérselo, eh. Fuera de coñas. Mejorar relaciones. Y mejorar relaciones. Y de paso mejoramos relaciones con estos. Es que jolín, o sea, es obvio. Pues... Ahí no tenemos diplomáticos. Yo pensé que teníamos hasta cinco diplomáticos. Nada, pues lo vamos a dejar así. A ver... A ver cuánto nos dura. Devolver el préstamo. Bueno, vamos en nueve. Está bien eso. A ver, Tierra Oral nos insulta. Tiene nueve de techo. Uy, ya hablamos de nueve con seis. Uy, eso me gusta ya. Madre mía. Se lo están devorando, eh. A ver, voy a quitar este. Porque quiero mirar los temas de paz. Que a lo mejor la paz blanca me la acepta. Vale. Se supone que tienen cincuenta y dos barcos. Pero tienen más. Ah, bueno, no. Es... Paz blanca. Vamos, que tenemos más. Más que Francia ahora mismo. Bueno, aumenta la inflación. Nada, que se lo devoren. Ahora sí que están, vamos. Están suplicando por una paya. Cuatro con nueve ahora. Madre mía, están suplicando, eh. Vale, me piden estos de aquí. Bueno, han salido rebeldes. Eso es sacar a las tropas a relucir. Venga, pues vamos por allá. A ver, a ver, habla. Seis con tres. A ver, va a menos, eh. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Rehuso. No entiendo este tipo de cosas. O sea... Las guerras que tienen Francia, madre mía, no... A mi gusto no hay por dónde cogerlas, vamos. Aquí les vencemos. Vale. Dos con seis. Uy, sigamos así. Por Dios, sigamos así. Ya les están pidiendo la paz, yo creo. Y por eso están como... Vamos, dame la paz. Nine, nine. Pues nos ha salido un golpe de suerte. No sé cómo tomármelo. Pero nos ha salido un golpe muy bueno. O sea, esto no ocurre todos los días. Ya os lo digo, chavales. Esto yo creo que ha sido más que... O dos cosas. O Países Bajos ha visto fuerte y ha dicho... Pues voy a por él. O vamos, no sé. No, este hay que prorogarlo. ¿A qué hay que atacar? ¡Ay, canputar! Pero entra. A ver. Onei. Y unos ducaditos. A ver, voy a mirar. Voy a mirar. Ofrecer. No, no. Sugerir. No, retirar. Vamos a ver. Conceder derrota. No. Tiene que estar en la oferta por huevos. A ver. Por Dios, Países Bajos. Si me quieres, sigue la guerra. Síguela. Yo estoy ahí ya, en plan, mes a mes, en plan, venga. Ay. 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 País Bajos. 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 No, no sé, no sé cómo tomármelo O sea, wow No sé, es que De momento cuando veía a los Países Bajos ahí De repente Es que, madre mía Pedazo victoria Les hemos dejado también en la puta mierda Ya os lo digo yo, chavales, o sea, en la mierda En la mierda Levantamiento reciente A ver Vamos a coger la mitad Y lo vamos a destruir Porque necesitamos recuperarnos Madre mía Pedazo victoria No me lo esperaba O sea, yo ya me estaba diciendo Bueno, podemos ceder parte de esto Pero no, 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 victoria O sea, y encima hay paz blanca Es que no sé, necesito Es que yo estoy por pausar el vídeo Para calmarme Madre mía Qué victoria, o sea No tenéis colonos que enviar Ah, vale Madre mía Lo necesitábamos, eh Necesitábamos una victoria Contra Francia Tres guerras que ha tenido Que ha sido contra el Papa Contra Austria Y ahora con los Países Bajos No, no sé Es decir Y tres capítulos En tres capítulos No sé Me sorprende todo Para la próxima A ver La tregua dura hasta el A ver Vamos a ver La tregua es hasta El 70 Cinco años Cinco años En menos de cinco años Tenemos que ponernos ya A Pues a lo que viene siendo El tema de De irnos ya Convirtiendo Bueno, convirtiendo en occidentales Vamos A ver Vamos a Mira Vamos a pedirle alianza Y matrimonio real Vamos Si es necesario Inglaterra Han acabado la guerra No veo nada Así Bueno Voy a rehusarme Por Malas personas Que es eso De intentar conquistarme Vale Vale Se han puesto a colonizar ahí Vale Voy a eliminar Ahora La mitad De lo que tenemos ahora Quiero Quiero ir eliminando A los mercenarios Por mi Eliminaba Todo Pero Quiero dejar un poco Por si lo necesitamos Madre mía Como me recupero Ahora Si es que estoy Uff Estoy Muy contento O sea Pedazo de victoria Que nos hemos sacado De repente nos encontramos Que Francia No tiene ejército Y todo Me he quedado De piedra Ahora A ver Francia Francia Lo bueno es que Para soldadesca Se recupera rápido Pero Uff Madre mía Dios Es que Uff Como Como me recupero De esto Yo En el sentido Del subidón Que ha sido Ahora un subidón No se No se como Tomármelo Ay Pues nada Ahora hay que esperar Voy a intentar Ahora No colonizar Y listo Voy a beber un poco De agua Con vuestro permiso Para ver si A lesionarme A los vasallos Bueno A este Creo que no Porque tiene Este de aquí Tierra aurón Foss Vale O sea Podemos atacarla De hecho Uff Si atacamos aquí Están aliados Con tierra de chorot Que no Foss Si este Se meterían Pero comparado Con nosotros Y los cheroquis Madre mía Voy a devolver Un préstamo 5 con 72 Voy a De hecho A A bajar A eso Para Madre mía Es que chavales O sea No No se si Vosotros Entendéis La situación Francia Con las pedazo Ideas Que tiene Que creo que Por narices Tiene que tenerlas Y tiene encima Las ideas francesas Que le da Más 10 de moral Y todo No creo Si moral Más 20 Elan Bueno Aunque es cierto Que no han venido aquí Hemos derrotado A las colonias Y a los florentinos Y han tenido Tres guerras Por lo que no han podido venir Hemos ganado Hemos ganado Es que No me lo creo No me lo creo Es Demasiado ¿No? Es Algo Que Madre mía Uff 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 Ahora lo único Que hay que tener Es cuidado Con Francia Porque nos puede Volver a declarar La guerra En cualquier momento En febrero De Febrero Del 70 Va Vamos a ir Haciendo Ejército Regular Y más Ahora teniendo Para lo de la colonia Mejor que mejor A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Y ahora Ahí va Dos Vale Vale Esto lo voy a quitar Ahora ganaré mucho más No me digas Mucho más Ahora dónde vamos A parar Vale Tenemos 15 estados Canadá Tiene conflictos Internos Vamos a empezar A occidentalizarnos Vale En teoría No 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 tenemos No tenemos Que temer Rebeliones De momento Pero nuestro Grupo Tecnológico Ah bueno Sigue siendo Norteamericano Vale Cada mes Voy a ir devolviendo Mientras Los préstamos Pagar una deuda En el 1687 Deberíamos Tener listo El proceso De occidentalización Destituye Se atiende Sus exigencias Voy a mejorar Las relaciones Con tierra De Cherokee Y voy a seguir Haciendo un poco Más de ejército Porque nos pueden salir Rebeliones En cualquier momento Y no me gusta eso En plan De O aceptan Las exigencias O te matamos Por nazi Y de hecho Voy a poner El mantenimiento Al máximo No me fío De nada Os imagináis Que puedo exportar La partida Y me creo Tierra y lo que es A nadie Sería super cachondo Pero no sé Creo que no se podría Pero sería divertido A mi gusto Sería divertido Bueno No nazi Fascista Pero Ya me entendéis Dos Tres Cuatro Vale Vamos a ir Haciendo ejército Es que necesitamos El ejército Ya sabéis por qué Vamos a mantener El diplomático Para que no rompan La alianza En ningún momento A ver Disturbios De estos Justo Menos cinco Por la tolerancia Sobre todo Desación de sus exigencias Que necesitamos La occidentalización Porque si no Nos vienen Los franceses Y la liamos A ver si terminan Ya su colonización Esta Y no nos atacan Es un excelente Desarrollo De saluda Saluda Son estos Anima el sistema De encomienda La cuestión Bienes producidos Más uno Y cinco Pérdida de cinco De hostilidad O sea Vamos Que ya no nos pegan Ni Ni de coña Tenemos Dos colonos Libres Estoy por Seguir Colonizando Venga Vamos a seguir Colonizando Porque si no Aquí Y aquí Vale Vale Ahí ya estamos Bien A ver si con la occidentalización Ahora Se la liamos Parda Ejecútalo Por traidor Sí Ejecútalo Por traidor Los cuatro reyes Tradición Religiosa Regalmación Nada menos Diez Descomponer Más Cero Tiene Uno Bueno Estamos bien Uy ya me estoy Recuperando Pero madre mía Es que pedazo Victoria Es que como me gustó Tío O sea Puff Es Mola cantidad ¿Dónde? A más dos Menos impuestos Pero no se van a revelar No se van a revelar O sea No pueden Tenemos una tolerancia Muy importante Y mientras Vamos a ir devolviendo Impuestos Como buenos Samaritanos Que somos Y así Pues No nos pegan Luego los bancos Que luego nos dicen Que gastamos Por encima De nuestras posibilidades Y la cagamos Saluda Vale Pues ya tenemos Nuevo Así Ahí ya lo cerramos Y listo Madre mía Esto es lo que os decía yo En Cogueta Cogueta ¿Dónde está? Vamos a tener que poner Mapa de provincias Lo voy a dejar solo por Por esto Bueno Por A ver Cogueta A con C Vale Ya decía yo Digo No encuentro con K Cogueta ¿Qué? No encuentro con K Cogueta Pues no lo encuentro Cogueta Hala ¿Dónde han salido? Ah vale ¿Ha salido en una colonia? Eso no lo entiendo Nada O sea Ha salido en Cogueta Ahí de gratis Y nosotros Cogueta ¿Dónde está K Cogueta? Y aún está colonizando Ala Voy a reclutar Voy a reclutar Un Un regimiento Bueno Dos regimientos Eh Eso no Es una Certa Desatendemos Sus exigencias Pues la occidentalización Va bien Va bien Vamos por un 26% Pepsu Ahí Ahí ofrecemos 8 Ahora va más rápido Así va más rápido Me pide paso Yo voy a reclutar Y una vez estemos bien occidentalizados Pues ya podremos hacer más cosas Pero hasta entonces Nada Suministros navales Vale Con la occidentalización Y una vez lleguemos a un nivel muy parecido al de los Franceses Con esos 21 Etats Militar Madre mía La que voy a liar Es que voy a avanzar mucho Ya os lo digo yo O sea Cuando se quite este más 250 Va a ser un ¡Pah! Va Mínimo 16 O 18 Lo veo Así vamos Sí, sí Venga Lucha Aunque los nativos me sorprenden Ahora tienen armas ahí De mosquete O sea Han evolucionado también Vale Vale Con eso a ver si ya conseguimos Seguir colonizando y demás A ver Algodón Lo que me gusta es eso De que Nos hemos quedado en paz 100% de unidad religiosa Occidentalizándonos Con calma Ahí No No hay prisas Ya luego cuando Eso y tengamos dinero Ya madre mía Lo que voy a investigar Yo Le voy a dar a saco A los nativos Espera una pregunta Después de la occidentalización Seguiremos teniendo O sea Puede ser que se resistan Bueno Vamos a ver Desorden No Por suerte Aún seguimos A flote Para No 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 Madre mía, con Francia A ver, nosotros, tierra héroquesa A ver, ¿cómo aguantamos? De momento aguantamos más el tipo que muchos Que ya han muerto o algo Pero nosotros ahí seguimos Ahí, al pie del cañón Vamos a ver Tipos de gobierno Monarquía feudal y ellos son... Bueno, dar autonomía Ven así Francia pide paso Ahí, no me he equivocado Contra Siena, Lunenberg y Saboya ¿Dinásticos? Anda, mira cómo mola De Seroken Y quiénes tienen a los de Seroken también Porque sale ahí No, parece que hay nadie más Pero mola Somos la dinastía más grande De... De América De momento Vale Ganamos este 35 Fuera Va, esto es... Es que como me occidentalice La voy a liar Lo de provincia lo voy a quitar Para que ahora luego nos lo pidan de nuevo Pero... Pero lo voy a quitar por ahora Voy a intentar mejorar la situación Prefiero dinero a perder a la estabilidad Como estamos ahora No ¿Qué me llevo mal con ellos? Ah, bueno Aunque Francia ya no nos llevamos tan mal Vamos a mejorar relaciones con Francia Anda Ah, no, no Que demonios Nos llevamos mal Defensor contra los hombros de la conquista de Bosnia y Siena de Venecia conquista de Aref Madre mía Desatendemos las quejas Pues ahora hemos perdido lo administrativo Eh, ya tienen barcos Ah, porque se han occidentalizado Sí, yo cuando me occidentalice voy a meter una flota tremenda aquí, vamos Es que para defender mi nodo comercial, vamos Uh, pero es débil Que no me muera en la occidentalización por su madre Entonces la cagamos Aparte de uno Encima débil O sea, legitimidad baja Ya no es que Lo que nos faltaría en una En una esta Cohueta No, es que paso de darles acceso Con un menos doce no podemos hacerlo Vale, pues Con un 54 llevamos Ya llevamos más de la mitad Lo que voy a crecer ahora cuando Tenga la La occidentalización Pues ya acaba la bota de agua Pues no se va Después de colonizar esto Pues ahora tendríamos campo con estos Vuelvo el préstamo En parte no estoy teniendo un ejército muy grande por eso Para devolver los préstamos y ganar todo el dinero que podemos ganar Es un porrón Y parte otra Vale, voy a... Aunque sí voy a gastar un poco más en ejército Para que la soldadesca se recupere también Ya está Hemos entrado En el periodo que no me gustaba Pero bueno Que es el de ahora Inestabilidad Crecerán muy lentos Bueno, 55 años los pone Bueno Espera de que no se me baje todavía mal A esta Ya Vale Vamos a meterle Uno de estos Y ya una culebrina Les atiende sus quejas En saluda Saluda ¿Dónde está? Aquí Pues vamos para allá O ya está Por ellos Ahí Porque esto ya se me han acabado ¿No? Sí Voy a aceptar la república Vale Pero ¿cuándo? En el futuro lo voy a hacer Ahora no Pero en el futuro sí Damos autonomía ¿Qué tal va la techa ahí? Para 65% casi Me gusta Vale De hecho voy a poner Erradicar la corrupción Bueno, no tanto Que si ya está aumentando La corrupción No me gusta nada 12, 5 Vale Vale A ver A ver si puedo reconquistar Todo lo que es Florida Los otomanos ¿Otra vez? ¡Vale! Vale 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 En parte perdemos menos desateniendo sus quejas que eso. A ver, espera de tecnología ahí, 71%, vale, quedan 5 años más o menos, en 5 años nuestro poder militar pegará un auge tremendo, o sea, poned, porque pasaremos a 600, pero pensad también que hay bonificación del vecino y todo, o sea, va a ser importante, va a ser importante, va a pegar un estallido importante. Gran Bretaña, nos llevamos de hecho bien. Vamos a mejorar relaciones con los ingleses, que quién sabe, a lo mejor incluso podemos tener un matrimonio en un futuro. Y con sus colonias también. Vale. Seguimos para devolver préstamos. Desatendemos sus exigencias. No. Con los franceses ya definitivamente, después de todo lo que han hecho, ya lo siento, pero no. No. No señor. Ahora mismo, espera, no he mirado. De 10,4. Vale. Pagarle una deuda. Pagarle una deuda. Ya poco a poco estamos devolviendo todas nuestras deudas. Pagarle una deuda. ¿Qué? ¿Está colonizando Luisiana? ¿Qué demonios? Se ha metido en Luisiana. Necesitan adaptarse. Madre mía. Y aquí me han cerrado casi. Vale. Se atiende sus exigencias. Vale, se atiende sus exigencias. Ya estamos ahí a puntito Pero creo que para este capítulo No va a dar tiempo Es que no voy a dejar paso Es que no, o sea, no... Hasta dentro del próximo episodio No vamos a poder ponernos Prefiero los 15 puntos ahora mismo Los 15 puntos del carnet Sería supergachando eso Desatender sus quejas Vale A ver cuando en el próximo... Bueno, en los próximos turnos Podemos devolver el préstamo Tenemos un interés muy bajo Ya... Ya podemos en nada Olvidarnos ya Nos olvidamos Alá, ya tenemos Un gobierno estable Aún encima occidentalizándonos, eh En abril, mayo, así Se ponen del 88 Venga, mantenemos Y mantenemos Aquí también Venga, aceptamos Las exigencias Ya han reunido Un 10% Bueno, pues es su problema, ¿no? En fin, pues No sé si dejarlo ya por aquí Se nos murió el rey Y encima es una... Muy negativa Ahora sí que las rebeliones Van a ir más Más cañeras En donde... Espera Solo para acabar En Connecticut ¿No? Vale Un líder militar Venga, pues vamos para allá Aquí Puntos administrativos A todo esto ¿Cuánto ganamos? Ah Seguimos ganando 8 Ah Pues ya está Adiós al pretendiente Y... Legitimar Cambio Un actor Debido a Regencia Prestigio Estabilidad Negativa Genial Simplemente Genial ¿Cómo nos mandamos Nosotros solos A la mierda? A ver Vamos a hacer Edificio de esto Para aumentar Los ingresos O... A ver Ejército Marina Comercio Marina Factorías Factorías Uy Las factorías ¿Cómo me acuerdo De vosotros? Vamos a dejarles... Vamos a dejarles... Que dinero Que dinero ganamos bastante Está bien Pero una factoría Es una factoría Vale Pues con el nuevo rey Y el consejo de regencia Mientras nos occidentalizamos Fuera parte Con un 92 En el 88 Enero del 89 Dos años No Vamos a dejarlo ya Porque pasan cosas Como esta Bueno Aunque finalmente Voy a hacer una cosa También Voy a hacer Una mejora de relaciones También con Portugal El caso es eso Del protestante A ver Ahora mismo Gran Bretaña Para una alianza No nos da Por muy poco Gran Bretaña Se ha recuperado Con felicidades Eso me ha gustado Y Francia Está a su rollo Suiza ahí ¿Qué hace Suiza ahí? ¿Y Florencia Se ha ido a la mierda? ¿Y Castilla? Ah, sí Sí, está aliado Vale Pues el tema Es que lo vamos a dejar Por aquí Hemos conseguido Defenderlo Y ahora Pues toca Unificar la zona Vamos a unificarla Antes de que los portugueses O cualquier cosa Decidan atacar A todo esto Creo que por ahí Tienen un hueco Para pasar Aunque sea un hueco Muy estrecho Pero bueno Ya Ya como veamos Nosotros Por nuestra parte Vamos Estamos Ahora colonizando Vamos a intentar Unificar todas estas zonas Aquí Para ganar Todo el dinero posible Y a ver que tal Pues nada Lo dejamos por aquí Espero que os esté Gustando la serie Y nos vemos En un próximo episodio Con los hiloqueses Así que nada Todo dicho Y hasta el próximo vídeo Adiós